Hola, soy Javi y este es el canal de El Huerto es Fácil. En el siguiente vídeo vamos a ver una herramienta de bastante utilidad en el huerto, el escarificador. Ya sabes, si te resulta interesante y útil este vídeo, dale me gusta y compártelo con tus amigos en las redes sociales. Y si quieres estar al tanto de las novedades del canal, suscríbete. Aquí tengo un escarificador de mano, tiene tres puntas, en este caso son curvadas, y sirve un escarificador para, a base de rascar la superficie, romper la costra superficial, ayudarnos a sacar malas hierbas y facilitar al romper esa costra superficial, que penetre el agua y airear un poco el terreno. Es conveniente utilizar esta herramienta o este útil, una vez que llevamos unos tiempos sin que llueva y con vientos y temperaturas altas. Pues se ha secado el terreno y se ha creado esa costra que es conveniente romper para que facilite, como os digo, la entrada de agua. Lo que he hecho ha sido con un trozo de madera que tenía por ahí, tiene unos 15 centímetros de largo y unos 5 centímetros de ancho y aprovechando el palo de un cepillo, a que se le puede quitar, como veis, mediante este tornillo de mariposa, y como os digo, utilizando este palo, que le introduzco en este sistema de fijación que tiene, y mediante unos tornillos que he hecho pasar a través de ese talco de madera, lo he dispuesto de tal forma que me queden como si fuera un cultivador de los utilizados por los agricultores y un poco más grande que este manual que tengo. Tiene unos 15 centímetros, podría ser mayor, pero quizás no debería sobrepasar si lo decidiese hacer algo parecido a los 20 centímetros, ya que de esta forma y con esta longitud no vamos a dañar las plantas, que en muchos casos, aquí tengo las habas que están a 40 centímetros, pero si están a 30, podemos llegar a dañarlas. Como no sé si lo apreciaréis, lo que he hecho ha sido pasar tornillos y disponerlos de forma alternativa, formando un triángulo para que vaya rasgando sin que estén un peine, sin que sea una especie de peine, sino distanciándolos un poco, un par de centímetros entre sí, de aquí a aquí, y disponiéndolos, como os digo, alternativamente. Y de esa forma hago la misma labor que con la que tengo manual, lo que pasa es que es un poquito más cómodo sin tener que doblar la espalda. Y queda, como digo, una labor, se queda la postura superficial, la rompemos y las próximas lluvias que caigan, pues ese agua entrará con mayor facilidad a la tierra y será mejor aprovechada por el cultivo, en este caso, como os digo, de habas.